¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos del YouTube? Sean bienvenidos a una nueva edición de Ocurrientemente Carlos donde por supuesto, yo soy Carlos Es un verdadero gusto amigos poder estar compartiendo con ustedes un nuevo tutorial pues el día de ahora les voy a enseñar así fácil, rápido cómo desempañar los faros de tu vehículo Así es que ¡Vamos! Teniendo ya listos nuestros productos que es una pasta dental normal, un pañalito y agua que es lo que vamos a necesitar Eso amigos, no es más que solo agua entonces no vayan a creer que es algún producto químico, para nada Entonces vamos a hacer esto de una forma muy sencilla para que ustedes puedan tener en su casa la solución a ese gran problema Vemos que acá ya está la pasta y esto lo vamos a embarrar Esto ustedes pueden ver que no tiene absolutamente nada nada más solo vamos a darle con la pasta y vamos a empezar a tallar y a tallar y a tallar de esta manera Ahorita les voy a poner una música, una musiquita para que se la pasen bonito ¡Suscríbete al canal! Muy bien, vamos a poner un poquito de agua para lavar la parte y seguir tallando para ver más o menos que tal como iba ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¿Cómo quedó? Y vamos a continuar con el otro foco o el otro faro, como ustedes le digan Vamos con el mismo procedimiento ¡Vamos a empezar a tallar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video